Ciclana ha sido tomada por Nuevo Día. Imponen un régimen totalitario y quieren volver a la iniciativa del diezmo y de tenerlos controlados bajo su yugo. ¡Y no vamos a permitirlo! ¡Aquí hay dos ciclanas! ¡Va a ir con su yugo! ¿Y qué pensáis de nosotros? ¿Somos buenos o somos malos? Me han dicho que buscabais aniquilarme y quedarse con los más fuertes. Si realmente Nuevo Día fuésemos malos, ¿hubiésemos mantenido a Ciclana a salvo durante todo este tiempo? En Nuevo Día sabremos valientes, gente apta, que ayuden. ¿Están dispuestos a cumplir esos requisitos? ¡Miré! ¿Mantenerlos unidos? ¡Miré! Después de todo el tiempo que hemos pasado aquí en Ciclana, manteniendo a todos a salvo. ¿Dónde está la bomba? ¡Aquí está la bomba! ¡Aquí está la bomba! ¡Aquí está la bomba! ¡Que se va! ¡Que se va! Este es mi respeto y esta es mi forma de funcionar. No, que no estás celado, Darín. ¿Qué es lo que está detrás? Ariana Q. ¿Tenemos la verdad, Ariana Q? ¿La conoces? La salvaron. La salvaron. ¡Conmigo! ¡Oh! 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 ¡Oh!